Hablar de pie entraña cierto peligro para las palabras, pues subiendo por la garganta se aglutinan bucales y consonantes y se precipitan como gigantes terminando despalabradas. Por eso, ni de pie ni sentada, cara a cara contra la cámara, hoy, eléctricamente cabreada, denuncio públicamente el intento de asesinato premeditado por parte del Estado subnormalizado. Despóticamente ha diseñado arremeter contra los que ya perecen y cuando con impuestos no pueden, pues es políticamente incorrecto, bajo mano y al estilo comadreja a oscuras nos dejan. Firman acuerdos a destajo, decretazo a decretazo, a boca cerrada y a tocateja también con las compañías eléctricas. Que más vale solo, que mal acompañado. Medusas, al estilo aquí te pillo, dicen, es de oro, el filamento del bombillo, pagalo o sacarle brillo a los cerillos. Y una tajada de esta subida inhumana se la embolsan la misma panda que trabaja, entre comillas, para nuestra caída concertada. Pues yo digo que una fiera herida se revuelve y arremete con todo lo que pilla, incluso las bombillas. Eso mismo pretenden las malnacidas sanguijuelas que nos conducen por la cañada de las mentes aborregadas. Que cuando no nos queden garbanzos para la cazuela, salgamos descalzos a matarnos incluso entre las abuelas. Macarcy era un aprendiz al lado de este hijo de Meretriz. Y con mi enniesta cerviz, hasta la muerte escribo y digo, citando a Edward R. Murrow. Buenas noches y buena suerte.